Un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo que mide 90, un ángulo rectángulo. A este lado opuesto al ángulo recto le llamo hipotenusa. Y a este lado le llamo cateto y a este le llamo cateto. ¿Vale? Bueno, pues Pitágora descubrió que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro. Ya te lo puedo demostrar con este idioma. Pitágora descubrió este triángulo que mide 90. Este ángulo que mide 90 y dijo, a ver si es verdad. Voy a calcular 5 al cuadrado. Dijo la 25. Yo digo, voy a calcular 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 9. 6 al cuadrado. Y dijo, es verdad. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Cómo supone que esto mide 20 y esto 2? ¿Y qué lo saco con tu mide? ¿Qué cuenta hecha de tan rara? Voy a calcular el cateto al cuadrado. A, que es la ecotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y esto es como una ecuación, ¿vale? El 144 nos va proyectando. Y ahora hago la raíz cuadrada. ¿Qué me dicen? La cuenta que es eso, para ver que la veza, ¿vale? En lo que yo te voy a sacar, no tiene por qué darse. Hay dos fórmulas. 256. Hay dos fórmulas que yo no recomiendo usar, porque hacen que no piense, para sacarle hipotenusa. A, te aprendes que me voy a los pájaros, ¿de qué? ¡Olo! 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 ¡Carracá un cateto! Yo puché a la tapón, ¿no? Yo puché a la tapón, ¿no? No había así. Sí no, quizás diferente. Eso es igual. Claro... ...No... Gracias por ver el video.